No lo esperaba, pero bueno, algo es algo. ¿Se llamará realmente heaven music? Es un muchacho que canta bien, pero el comedor lo tiene de sonido. No, no sé si canta bien. El lado, mira. Él es cartonero, vive en la miseria, pero tiene un don, que es el canto. Él se llama Alfredo, pero su nombre artístico es heaven music. Heaven music. Sería música del cielo. Te va a costar un poco imponer el nombre porque es inglés. ¿Cantás lírico? ¿En serio? Desde muy pequeño he hecho una canción, tocan tu piano en el medio de la pobreza. ¿Pero cantás lírico? Sí, sí. ¿Para inglés? Sí. Así fue mi historia. ¿Cuál es tu nombre? Soy heaven music. Heaven music. ¿Y cómo te vas? Sí, estoy bien. ¿Cómo te vas? Estoy bien. ¿Cómo te vas? ¿Cuántos años tenés? Ah, es otro sistema inglés británico. ¿Qué es war? ¿Qué es war? ¿Tú entiendes? ¿Querés que vayamos directamente al punto que sería escucharte? Sí. ¿Eh? Préjame, pruéjame, 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 pr ¿Sí? ¿Así nomás? Sí, en medio de la pobreza quería componer y cantar Pero mis propias canciones Como un día sin el sol Como una noche sin estrella Se despierta el furor Guardado en mi corazón Pero nadie me oye Vamos a hacer otro, dale En francés En francés, dale Canto en francés también, una Que dice... A ver, decime algo en francés Dice... Mi primera canción ¿Pero qué quiere decir en francés? Yo soy especial, soy especial ¿Qué registro tiene? Tiene un registro de tenor alto Nada más que... Tiene los matices todos iguales Es lo que yo viste que te dije Todos iguales Soy un pedazo de cielo Ahora vamos con la puerta del cielo La dos, la dos, la dos La dos, la dos Oigo música Y me dejo creer Tocame, llévame en tu piano Bueno, basta Bueno, basta La gente, la hice la música Hice todo Hice como un ilusionismo Que una chica estaba en un piano Lo mismo, lo mismo, lo mismo La voz extraordinaria El pianista No me tenía tanta paciencia Le digo Hacémoslo Para que queden En cuatro En cuatro ¡Guardia, llérense los! Así que Vos viste la cara del señor Cuando le dijeron ¿Qué registro tiene? El tipo ahora dice Y auto y moto Como mucho ¡Hola, Pela! ¿Cómo estás? Sí ¿Qué nombre es tu nombre? Sí Ay, ay, ay Ay, ay, ay